después de 100 días en el gobierno de méxico lópez obrador ya llevó su influencia no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional ese con el polémico tema del famoso perdón que le pide lópez obrador como jefe de estado mexicano a españa y a la iglesia católica hacia los mexicanos en particular los pueblos indígenas en el marco de la conmemoración de 500 años y bueno la el rechazo absoluto de esto de españa y también ahorita vemos del papá francisco bueno ha generado que en todo el mundo literalmente en todo el mundo cuando menos el mundo occidental se hable sobre méxico españa la conquista y obviamente sobre lópez obrador y después de 100 días lópez obrador ya se convirtió en un gran influyente en la agenda mundial y eso no cualquiera y menos un presidente de un país tercer ser mundista con méxico pero que bueno vaya que tiene una gran sensibilidad política y no sólo eso tiene un gran olfato para influir para hacer estar presente en los medios internacionales y los más influyentes y vamos a arrancar lo que dijo hoy lópez obrador porque de una otra manera aunque se queje obrador está fascinado con esto está fascinado con la polémica porque ahí lo revela finalmente con esto que a la famosa carta que se reveló y que no se reveló pero el rechazo muy duro de españa revela señal obrador que hay cosas que todavía están escondidas y que empezaron a surgir y qué bueno que sale de ello se generó polémica porque dimos a conocer que envié dos cartas una al rey de españa otra al papa francisco para invitarlos en forma respetuosa a que la corona española y la iglesia católica reconocieran de abusos que se cometieron durante la conquista durante los tres siglos de dominación colonial porque en el dos mil veintiuno vamos a conmemorar 500 años de la toma de tenochitlán y 200 años de nuestra independencia entonces consideramos sin ánimo de confrontación que es conveniente de ofrecer disculpas a los pueblos originarios porque indudablemente se cometieron abusos pedir perdón por actos autoritarios que se llevaron a cabo y que son conocidos de dominio público que nosotros también hagamos lo propio en mi caso como representante del estado mexicano eventualmente señala después que lo cierto es que los españoles sobre reaccionaron y bueno esto ha dado todavía mucho a calar porque el rey de españa se encuentra en argentina y ahí estuvo Mario Vargas Llosa el peruano no escritor que ha sido un antilopezadorista desde la campaña y no se quedó callado y se lanzó directamente contra López Obrador de esta brutal manera el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios que esa carta debió mandársela él mismo y responderse o respondernos a la pregunta de por qué México que hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano tiene todavía tantos millones de indios marginados pobres ignorantes explotados bueno lo cierto es que Mario Vargas Llosa incluso aquí lo vemos en la tendencia de Twitter por estas declaraciones está en primer lugar porque bueno finalmente otra vez metiéndose en asuntos que no le competen y también a Perú lo conquistaron y la verdad es que les fue mucho peor que los mexicanos bueno también hoy se trascendió que el Papa Francisco va a rechazar venir a México en el 2021 por este tema así que también la iglesia católica dice no 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 nosotros ya pedimos perdón allá en Bolivia hace como tres años así que ni nos inviten y bueno pues en la invitación por así decirlo en el 2021 para esta gran reconciliación no va a venir el Papa Francisco que por cierto es latinoamericano es argentino también parte de la colonia española pero todo esto esta polémica lo interesante es que no solo impacta en México sino lo más importante está impactando a nivel internacional obviamente en España las cosas están que tronan contra López Obrador se convirtió ya ahorita en el más odiado y por ejemplo el país el diario más importante no de España España rechaza con firmeza la exigencia de México de pedir perdón por los abusos de la conquista los diarios pero lo más importante son las declaraciones de varios líderes políticos de dirigentes partidistas de diputados senadores y de vicepresidentes vamos a escuchar algunas de estas declaraciones en donde vemos que están enfurecidos el gobierno ha reaccionado como corresponde a un país de la importancia y del prestigio del nuestro con una posición clara del gobierno a través del ministerio de asuntos exteriores pero el jefe del estado el rey Felipe VI no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto cosa que ha dejado clara el gobierno en el comunicado que desde ayer tienen ustedes del ministerio de asuntos exteriores es las inadmisibles declaraciones del amigo de Sánchez del presidente mexicano izquierdista López Obrador o sea es de una ignorancia absolutamente escandalosa y sobre todo es una auténtica afrenta contra España y contra su historia que venga un presidente de México a decir que España hizo toda clase de barbaridades en ese país hermano y amigo es algo que yo no voy a admitir yo recomendaría al presidente de México que leyera Vallinclán y que recordara cuando este célebre escritor decía que en México precisamente está el más puro ejemplo de España a mí me parece muy desafortunada yo creo que un país como España y como México que hace muchísimos años ya que reiniciaron sus relaciones y su conciliación pues tienen que estar pensando en cosas positivas en el futuro de sus pueblos en cómo cada vez caminamos juntos y no en estas reminiscencias del pasado que evocan leyendas negras que han sido lo peor o han supuesto lo peor tanto para México como para España bastante tengo yo con lo mío como para ganar opiniones de lo que dicen otros yo soy amigo y tengo una muy buena relación con él pero yo creo que el enfoque no es el correcto parece que las declaraciones de López Obrador son inaceptables son una ofensa para el pueblo español porque los populismos se dedican a eso como no tiene proyecto económico lamentablemente para México como el populismo no tiene credibilidad para gobernar en una economía de mercado una economía global se dedica a difamar en este caso el nombre de nuestro país y tergiversar la historia porque quien conozca la historia de España y de México y de otros países latinoamericanos sabe que lo que dice López Obrador es mentira por tanto yo le pido al gobierno de México que haga política en México que se ocupe de los problemas que tiene México y que no intente como hacen muchos populistas ya lo hizo Kirchner en su día ya lo ha dicho también Maduro todos los líderes populistas sudamericanos se dedican básicamente a mirar hacia España en vez de preocuparse de la corrupción que hay en su país o del narcotráfico que hay en muchos casos y de luchar contra él ¿Cómo la ven? ¡Ja ja ja ja! ¡Sumecha! ¡Enojedísimos! Todos los españoles y todos los partidos pero lo importante también es que esto ha trascendido aún más allá de las fronteras de España vamos a ver los medios norteamericanos varios de ellos finalmente empezaron a tomar esta polémica Sky News Mexican President as Spain and Pope to apologize for conquest 500 years ago no finalmente el tema en inglés Sky News otro Reuters la agencia también igual lo mismo el presidente mexicano le pide a España que pida perdón por las acciones durante la conquista y ahí sale la foto de López Obrador The Hill que es un medio igual norteamericano que pues también influye mucho en la política americana lo mismo México le pide a España que pida perdón por los abusos cometidos durante la colonia Fox News el medio santurrón y preferido de Donald Trump y bueno lo cierto es que aparte vean que aparece Obrador en todas estas es que esto es importante aquí aparece el video aquí aparece su foto ¿no? bueno aquí aparece este Inán Cortés pero Fox News igual lo mismo México le pide al Vaticano de España que pidan perdón por la conquista y ahí aparece Obrador en Fox News seguimos ABC News también México le pide a España y al Papa que se pidan perdón por la conquista ¿no? este dale email hablando de los tabloides ingleses igual ¿no? su su una igual México el presidente me pide una disculpa que se disculpe España y el Papa por la conquista hace 500 años y señala que el rey Felipe firmemente rechazó pero que llama a un diálogo abierto ahí sale también Obrador sale el rey el Papa etcétera etcétera ¿no? ¿cómo se está interpretando López Obrador en los medios mundiales? The Guardian otro diario ingleso importante con una gran reputación México demanda España que pida perdón por el abuso colonial de los pueblos indígenas bueno ahí salen pueblos indígenas ahí sale el dichoso video este y y si vemos finalmente aquí lo interesante es que están tomando la versión de los hechos como es o sea que México demanda y no la que están diciendo los españoles ah es que no nosotros éramos unos indígenas y que gracias a la a España ahorita somos civilizados ¿no? que es la versión española Le Mans ¿no? el diario francés más importante de Francia igual está en francés pero lo mismo ¿no? el president mexican exige de excuse de bla 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 pero aquí está España el Papa y la conquista y ahí sale también López Obrador ¿cómo la ven? esto es inédito Obrador metió un tema mexicano en la agenda mundial un tema también latinoamericano porque la conquista no sólo fue en España en México perdón sino fue en toda Latinoamérica está a nivel mundial y ahora ¿quién es entonces finalmente ahorita que se está debatiendo y polemizando España la iglesia católica y bueno todo el mundo viendo qué rayos está haciendo el rey Felipe cómo responde Obrador y que la mañanera y que le he dicho esa carta pues todos están mentidos ahora otra vez en el reality de la mañanera ahora a nivel mundial porque ya hoy Obrador sacó no 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 sólo se filtraron dos páginas de la carta eran cuatro es el capítulo de hoy vamos a ver el capítulo de mañana cuando ya habla obra de Papa Francisco y ya de esta manera Obrador empieza en la mañanera a impactar en la agenda mundial y meter algo que no estaba en el radar porque ahorita el mundo está peleando el tema de Venezuela Rusia así a lo de siempre y pum mete a Obrador el tema a España la conquista el Papa y la demanda y una exigencia pues nacional que puede incluso trascender hacia Latinoamérica de un perdón de una bueno gran potencia en aquel momento la potencia española que incluso puede trascender hacia otras expotencias coloniales que hubieron en aquella época bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete al like para que más personas lo vean ya está disponible el cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente compra el cuadro y te regalo estimando Obrador para tu refrigerador y también disponibles las últimas existencias de la Peja Estroica y la de Mecanso Ganso este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucero esta es la dirección web de la tienda y te recomiendo que también ya está puedes si quieres publicitar tus productos servicios o aplicaciones en este canal o en el Chapucero USA ya lo puedes hacer únicamente comunícate a este WhatsApp o a esta dirección de correo electrónico que tengo aquí a mi lado para que te manden una cotización y la tienda ¡Gracias!